La Guardia Civil, en el marco de la Operación Gominolas, dentro del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos, han procedido a la detención de dos personas como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas en un instituto de la localidad de Arnero, La Rioja.